Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes, los tengo un poquito abandonados porque tengo mucho trabajo, pero aquí estoy y hoy les traigo la técnica de el hielo. Sí, hoy les traigo cómo el hielo puede poner nuestra piel, nuestro cutie más precioso y además hacerlo más relajado y lucir más bonita y joven. Quiero decirles a ustedes que cuando nos caemos, cuando nos damos un golpe, lo primero que hacen es ponernos hielo porque el hielo desinflama, el hielo es muy bueno para todas esas cosas, pero quiero decirles que para el cutie es muy bueno. Simplemente tienes que coger un cubito de hielo y por la mañana y antes de acostarte, frotarte bien con el hielo en esta parte de aquí, vas de adentro hacia afuera y por toda tu cara. También te lo puedes poner en el cuello y esto es muy bueno porque desinflama la piel. Quiero decirles a ustedes que no se imaginan cuántos beneficios tiene el hielo para nuestro cutie. Así que si no has probado la terapia del hielo, simplemente en este video te digo que cojas hielo y cuando te quites el maquillaje en la noche y cuando te levantes en la mañana, frótate el hielo por toda tu cara y más en esta parte de aquí que es donde se inflama más. También quería decirte que otra técnica del hielo, como podemos decir, es echarte a la espalda todas las cosas que te hagan daño. Es decir, frisa como el hielo todos los problemas y la gente negativa. Quiero decirles a ustedes que no hay nada peor que para un cutie lleno de manchas, llenos de granito y lleno de arruga para esas personas que le dan mente a todos los problemas y esas personas que se mortifican por los demás. Acuérdate que si nadie habla de ti, si nadie te critica, si nadie te caluña, es que tú no estás en nada como decimos nosotros. Porque las personas que hablan de ti, las personas que te critican, las personas que tanto están siempre hablando de ti son simplemente personas traumadas que no pueden ser como tú eres. Eso les hace daño, eso les enferma y eso solamente las lleva a quedarse solas, aburridas, traumadas y con muchas manchas, granitos y arrugas. Así que esta terapia doble de hielo para tu belleza y para tu tranquilidad, quiero decirles que la pueden usar muy bien. Así que hagan las terapias del hielo para afuera y para adentro. Y recuerda, si nadie habla malo de ti, es que tú no le das importancia a nadie. Porque recuerda lo que siempre les digo, la envidia es peor que el alma mortal. Duele, mata, pero a esas personas que quieren ser como tú. En este video le mando muchos besitos a todos los suscriptores nuevos y especial a ti Miriam, que sé que ya me dijeron que ves todos mis videos y que me conoces desde hace tantos años. Gracias por hablar también de mí. Y recuerda, usa la terapia del hielo para que tú también seas feliz. Besito, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video que será mañana.